¿Qué es la Palabra de Dios? Los hermanos de los primeros días, como saben, Dios me eligió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocan a Dios ahora imponiendo a estos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo que ellos, igual el Señor, nos salva por su gracia. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que habían hecho entre los gentiles con la ayuda de Dios. Y continúa la Palabra de Dios. Estamos hablando de lo que Lucas, justamente que es el autor de Hechos de los Apóstoles, insiste mucho. El universalismo, el cristiano, por eso somos católicos. Católicos significa ser universales, abiertos, buscar a aquella ovejita escarriada, aquella que fue por otro camino, buscar, abrirse. Porque lo que el Señor quiere es reunir a todo el rebaño. El Papa Francisco insiste tanto en esto. Iglesia en salida. A través de sus pastores, a través del Papa. Iglesia en salida. Ir a la oveja descarriada. Ir al hermano necesitado. Ser abiertos, no encerrarnos simplemente en reglas o en normas. Que al final de cuentas, como dice Pablo, cuando nos cerramos mucho en esto, la ley de por sí nos puede matar. Es el Espíritu que nos da la fuerza de una nueva vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.